Querida mía, perdóname Siento un pelo al escribirte Pero me siento muy triste Por lo que anoche pasó Hasta estoy arrepentido Y si alcanzo tú no estás Ya no debes llorar más Tienes siete de revalor Y Dios te manda a un hijo Por lo más claro te exijo Que no me pongas mi nombre Para que no sea como yo Que nunca fue mi amor Que nunca sufra una pena Y que nunca se enamore De las mujeres ajenas Que nunca se enamore Que a mí me corren las venas Hoy que frifle soportar Terrible con pena Que nunca se enamore Que nunca se enamore De las mujeres ajenas De las mujeres ajenas Que nunca se enamore Gracias por ver el video.